Hola chicos, ¿cómo es? Mi nombre es Diego. Esa es Miki. ¿Recuerdas de luego en el video? Cae el fuego de Kai fue el primero. Porque cae el fuego no trae más poderoso en manos de fuego. Kai fue el espíritu de espada de nolanas. Porque cae el fuego primero. Cae el fuego como cae el calavera del enemigo Samukai o Kai. Porque luego ni chego de Samukai Kai como el enemigo de Samukai. Porque luego ni chego Kai, el fuego, encontró como espada el fuego antes de luego ni chego. Y despierto, despierto como el dragón del fuego. Despierto que hace tiempo tenía 11 años. Y despierto, despierto, bueno despierta como fuego, fuego el dragón. Porque el ego ni chego tenía 11 años. Porque el ego ni chego, he visto como me encantó el ego ni chego también. Porque el ego ni chego en 2020, como antes de 2020. Y aquí ya está en 2020. Porque cae fuego como que trae fuego como más poderoso. Ojo de naranja, bueno ojos rojos así. Porque el ego ni chego antes de ojos rojos como antes de episodio. Porque el ego ni chego lo vi que Kai como que le perdió de ponerle Sky. Y no trae su piquiso. Y entonces Kai que perdió fuego y está triste. Y eso, porque el serpiente de fuego tenía 11 años. Y entonces el ego ni chego lo hizo como que quito el fuego de serpiente de fuego. Y entonces el kitón ya no hay que ponerle ese con Kai. Y si hay que ponerle Glowin, si hay que ponerle niña. O lo, eh, Cole o Jay. Y si, son 5 de ninjas. Y Kai está triste, muy enojado. Porque está muy triste con serpiente de fuego. Y quito el fuego Kai. Y eso. Y pues, bueno, mi modo. Porque el ego ni chego siempre como que episodio. Como que perdió el fuego Kai antes. Y déjame abajo en comentarios. Por favor, YouTube. Por favor, hazme like. Sufre, pesa, hola. Y tu que quieras. O que Kai. O tu que quieras de 2011 o 2020. Bueno, YouTube. Te veo, bolita. Bye.